En vista de que el alcalde Iván Flores ni el gobernador regional de Puno, Juan Luque, asistieron a una asamblea invitada a través de la Defensoría del Pueblo para que puedan apoyar a los padres de familia sobre el terreno en litigio de la institución educativa Huáscar. A través de la Defensoría del Pueblo se han hecho las invitaciones del caso a los titulares de pliego, al alcalde de la municipalidad y al doctor Luque, representante de la gobernación. En todo caso, hemos esperado la presencia, el día de ayer no se han hecho presente y la determinación que se ha hecho en asamblea es irnos a un paro preventivo de 24 horas el día lunes. Para esto estamos invitando a todo el cono norte de la ciudad de Puno y a todos los barrios de la ciudad de Puno en vista de que el estadio, el campo deportivo, utilizan diferentes clubes deportivos, no solamente los clubes deportivos, sino también las actividades sociales, los conjuntos folclóricos, entonces se utiliza para diferentes actividades, no solamente es para la parte deportiva. Ante ello, se habría tomado la decisión de que el día lunes 9 de abril se realizará un paro preventivo de 24 horas, solicitando el apoyo de las autoridades de Puno. De que nuestras autoridades nos ayuden a solucionar este problema de litigio de terreno que tenemos ya de más de 30, 40 años. ¿Hay desinteres de las autoridades? Hasta la fecha, que son cinco reuniones que hemos convocado, solamente han enviado a sus representantes, que no tienen poder de decisión. Lo que estamos pidiendo nosotros es instalar una mesa temática, pero con los titulares de pliego. Eso es nuestro reclamo, para que puedan, de una vez por todas, ayudar a solucionar a este problema. ¡Gracias!